Bueno, hoy día ustedes se encuentran acá en Iña Carillanca, uno de los 10 centros experimentales que tiene DILNI a lo largo de Chile. Nosotros estamos ubicados en la 9ª región, en la comuna de Vilcún. Nosotros nos creamos hace 65 años atrás a través de un convenio con la Fundación Roque Estéle, básicamente para impulsar el cultivo del trigo acá en este país. Hoy día no solamente estamos trabajando con cereales como trigo avena, también estamos trabajando con regolinosas, como lupino, por ejemplo. Tenemos un programa de mejoramiento de forrajeras, de especies forrajeras. Y en los últimos años nos hemos estado enfocando en todo lo que es la diversificación productiva, incorporando fuertemente, desarrollando y potenciando el rubro frutícola y hortícola acá en la región. En el Banco de Germoplasma conservamos material de interés agrícola de especies de cereales, como trigo, avena, cebada, centeno, critical, de leguminosa, lupino, garbanzo, lenteja, arveja, la quínoa, también de especies de interés para la alimentación animal y algunos frutales nativos. Y conservamos ese material para que estén disponibles para investigación, para las futuras generaciones y para que no entren en extinción, como sería en el caso de materiales que no se conservan. ¡Gracias!